Al parecer, Supermassive Games tiene planes de trabajar un nuevo juego alejado de The Dark Pictures Anthology en un futuro próximo, tras registrar la marca de una nueva IP llamada The Quarry. La desarrolladora presentó el nuevo título, que será su primera desviación de los juegos de The Dark Pictures desde 2018, ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, según ha detectado arroba de marmolade en Twitter. Esto se produce apenas tres semanas después de que Supermassive presentara las marcas de otros seis juegos de The Dark Pictures que se sumarán a su próximo The Devil In Me. No hay garantías de que The Quarry se convierta en un juego completo, pero Supermassive lo ha archivado bajo las categorías típicas de los lanzamientos para consolas y PC, software de juegos, servicios de entretenimiento y servicios de programación informática. También hay un logotipo, que no coincide con el diseño de los juegos de The Dark Pictures, ni con ninguno de los otros juegos del estudio. La desarrolladora, que encontró el éxito mainstream en 2015 con el lanzamiento de Until Dawn, lanzó por última vez un juego que no fuera de The Dark Pictures en 2018 con el título Bravo Team para PlayStation VR. Desde entonces, sin embargo, el estudio ha cambiado para centrarse únicamente en su franquicia antológica de terror. El próximo juego de la franquicia, The Devil In Me, aún no tiene fecha de lanzamiento, pero es probable que salga en algún momento de este año tras ser anunciado en octubre de 2021.